Realmente un momento muy importante para nuestra democracia. Tienen que retomar lo que era el protocolo histórico. Muy pronto, muchos argentinos se van a enterar, se van a dar cuenta que ellos también tenían subsidios que les pagaba el Estado. Y siempre confío en la palabra de mí, porque él me dijo, mirá Olga, yo nunca tuve hijos. ¡Los ganadores, Cristina Pérez y Rodolfo Barini, de LP Noticias!